Muy bien, ya ustedes conocen esta data del ejercicio anterior Les recuerdo que son datos que provienen de pruebas metalúrgicas de una serie de muestras en las que estamos colocando variables mineralógicas, químicas y también metalúrgicas Esta data es la que vamos a volver a mostrarles a ustedes y para el caso vamos a cargarla en el Minitab lo cual ya lo tienen aquí y nos vamos a regresión y aquí indicamos como variable de respuesta el porcentaje de recuperación de cobre que es lo que queremos estimar y como predictores o variables de entrada vamos a colocar cloritas, mol morionita y cobre soluble en ácido Entonces veamos que nos entrega el software como regresión múltiple lo estamos viendo acá la ecuación de regresión nos dice porcentaje de recuperación de cobre es igual a esta ecuación lineal donde tenemos el primer coeficiente y luego cloritas multiplicado por 2.96 mol morionita por 4.3 y muy poca influencia de cobre soluble en ácido entonces esta ecuación es la que vamos a utilizar para estimar una recuperación para diferentes valores de cloritas, mol morionita y soluble en ácido copiémosla a la misma tabla en Excel la vamos a mostrar aquí entonces no se olviden que la selección de estas variables pasa por realizar los ejercicios de correlación para par y de aquí es donde hemos sacado la conveniencia de utilizar cloritas, mol morionita y cobre soluble en ácido que nos genera esta ecuación de regresión múltiple aquí la variable de respuesta que queremos estimar es el porcentaje de recuperación de cobre y aquí está la ecuación que nos va a permitir calcularlo si nosotros aquí tenemos la posibilidad de llenar una serie de datos de información de las variables de entrada entonces fácilmente nosotros vamos a tener una forma de estimar la recuperación de cobre que estaría en este caso vean ustedes que si como les dije tenemos las muestras de Blas-Holtz que las podemos analizar con espectrometría IR o por operación de rayos X está igual como lo hace el laboratorio químico con las variables químicas en este caso el cobre con la indicación que hagan también cobre secuencial llenamos el cuadro con la información y podemos ir estimando para la recuperación una serie de valores que dependerán del contenido de cada variable nos irán entregando un valor determinado noten que cuando yo copio la relación que está acá escrita que no es otra cosa que la ecuación de regresión múltiple yo puedo ir colocando acá nuevos resultados que me entrega el laboratorio mineralógico puede ser que en este caso las cloritas hayan subido a 5.6% que tenga muy morionita en 2.3 noten como se va modificando el tenor y finalmente el cobre secuencial en ácido 0.2 no creo que modifique mucho este resultado en algo tomándole una visibilidad mejor a estos datos y así sencillamente también es bueno observar que como es previsible de estas tres variables la que más afecta a los resultados a la recuperación es la momorionita y lo podemos ver por el factor que tiene acá y por el signo podemos decir que la afecta negativamente de igual manera lo hacen las cloritas las cloritas están afectadas negativamente pero no en la misma proporción que momorionita lo cual significa que este valor de la recuperación será muy sensible al contenido de momorionita y eso lo podemos ver acá inmediatamente cuando estamos viendo en este casillero de la columna D de momorionita 1.5% entonces la recuperación está muy cerca de 80 pero por el contrario cuando sube la momorionita miren ustedes acá 9.39 entonces la recuperación baja a 50 lo cual es toda una tragedia entonces este valor de recuperación es muy sensible a la momorionita y eso está expresado acá en la curva de regresión o en la ecuación de regresión múltipla por el contrario aquí podemos tener en el caso digamos del cobre solúen ácido tiene un factor de afectación muy pequeño vamos a copiar toda esta fila acá en la siguiente y vamos a hacer variar a 0.5 0.5 cobre solúen ácido y ustedes verán que este valor de 79.9 varía a 78.6 que es un poco menos de un punto de tal manera que por el contrario de la momorionita el cobre solúen ácido no es un factor gravitante aun cuando de alguna manera llega a modificar algo en el resultado de la estimación de la recuperación entonces imagínense ustedes tener la posibilidad así como tenemos resultados químicos guardia a guardia de las diferentes muestras de Blascholz de un banco que va a ser minado en los próximos días contar con esta información previa nos va a permitir no solamente utilizar el cobre total o el cobre soluble en ácido como un criterio de marcar un determinado catóf ya del contenido metálico económico sino que aquí vemos que hay variables que nos pueden indicar que si lo tengo momorionita de 9.39 esto significa que yo voy a tener una recuperación solo de 50 y aun cuando la ley sea 2% y de ella digamos yo voy a sacar solamente el 1% entonces si la ley es 0.5 lo que voy a recuperar es 0.25 por el efecto de nocivo de estos minerales de ganga que son los que son gravitantes en el caso de una anisigración hacia el rumo aparte de los problemas que ya les dije que produce las arcidas en sí cuando nosotros ya tenemos esta comprobación es importante que estas variables críticas las manejen con lo que se denomina control charts los control charts no son otra cosa que unos diagramas unos diagramas donde nosotros colocamos la variable que queremos estudiar o estimar se plotea el diagrama de tal manera que tengamos la indicación de la media y hacia arriba una dos medias una media más las dos deviaciones estándar y hacia abajo dos deviaciones estándar de menos ese es un control chart que nos sirve para verificar la oscilación de una de una variable crítica cuando esta sobrepasa los límites nos da una voz de alarma y tenemos que hacer algo generalmente es una mezcla de mineral zonas de alta mormorionita con zonas de baja mormorionita y también podemos en todo caso si es tan alto de valor como este de 9.39 confiar en las pruebas metalúrgicas que nos van a indicar lo que se denomina un límite ya no estadístico como el que les he mencionado una media más dos deviaciones o tres deviaciones sino es lo que se denomina un límite metalúrgico o límite de especificación entonces estos límites de especificación nos fijan el tope de contenido de estos minerales indeseables puede ser cloritas en el caso del consumo de ácido puede ser mormorionita y cloritas en el caso que estamos tratando que es el techo por encima del cual el mineral o debiera ir al desmonte o debiera ser diluido con zonas que tienen un menor contenido de estos minerales indeseables entonces esta es una aplicación que la he simplificado un poco para que tenga un efecto didáctico pero que se utiliza como una herramienta para estimar la recuperación en base a variables que ya sabemos que la afectan directamente que se denominan variables críticas para que tengan un bajo un bajo la la